Y a esta hora saludamos a la ministra del Gobierno, María Paula Roma, quien le dé la bienvenida. Les gracias por acompañarnos, ministra. ¿Cómo está? Buenos días, Liz. Muchas gracias a ustedes. Bueno, si bien íbamos, vamos a andar en el tema de su comparecencia ante la Comisión Especial de la Asamblea por los hechos ocurridos hace un mes, sí quisiera empezar preguntándoles su opinión sobre el debate que se lleva en la Asamblea sobre la Ley de Crecimiento Económico, que, como decíamos con el economista Spurrier hace unos minutos, va sumando voces en torno a que se debe activar este proyecto de ley enviado con carácter urgente por parte del Ejecutivo. ¿Cuál es la opinión de ustedes como gobierno? Sí, muchas gracias. Y precisamente escuchaba su entrevista con el economista Spurrier y me gustaría agregar algunas cosas a lo que se comentó. Es una ley que, a pesar de que algunos sectores en la Asamblea Nacional y fuera de ella se empeñan en decir, le mete la mano al bolsillo, es un problema de impuestos, también hay que explicar qué impuestos tiene esa ley. Esa ley no sube el IVA, no le sube los impuestos al ecuatoriano promedio, a las empresas de todos los tamaños, pero esto beneficia sobre todo a las pequeñas, les va a dar un gran alivio porque el proyecto de ley elimina el anticipo del impuesto a la renta. Es increíble, pero hoy muchos sectores políticos que están levantando su voz contra la ley hicieron de la eliminación de este impuesto una bandera de lucha. Aquí está la ley que elimina el anticipo del impuesto a la renta para todas las empresas para que tengan mayor liquidez y se pueda reactivar la economía y el empleo. Hay dos impuestos nuevos, para quien gana más de 10 mil dólares mensuales y para las empresas que facturan más de un millón de dólares al año. Entonces, no sé si esta ley le mete la mano al bolsillo para usar esta frase a todos los ecuatorianos. ¿A cuántas personas conocemos que ganan más de 10 mil dólares al año? Lo que sí hace esta ley es recaudar ingresos, sobre todo de quienes más tienen o de quienes más ganan. Así es como funciona una sociedad y así es como debe responder una sociedad frente a la crisis. Que quien más gana, que quien más produce, haga un esfuerzo mayor. Por cierto, las cantidades y los porcentajes no son confiscatorios, no pretenden que nadie quiebre, que nadie cierre, pero sí que quien más tiene pague un poco más. Así que creo que la ley es buena, es buena para la mayoría de los ecuatorianos y ojalá podamos liberarnos de discursos dogmáticos y apoyar una ley que es necesaria. También lo dijo hace un momento el economista Spurrier. Las consecuencias en el corto y en el mediano plazo de negarla son muy graves para el país. Habrá que ver qué pasa en los próximos días cuando la Asamblea tenga ya que pronunciarse. Ahora quisiera preguntarle, bueno, como decíamos han pasado ya un mes y unos cuantos días desde que el país enfrentó una situación que no tenía previsto y que desde el gobierno se ha calificado como un intento de golpe de Estado. Usted acudió a una comparecencia ante la Comisión Especial de la Asamblea y quisiera preguntarle, doctora, un mes después, ya reflexionando sobre esto que vivió el país, ¿cuál es esa conclusión mayor a la que llegan como gobierno de esta situación que puso en riesgo la democracia en el Ecuador? Así es, Liz, ha pasado un mes desde que inició, pero ni siquiera ha pasado un mes desde que terminó esta jornada o estas jornadas de violencia. Son unas pocas semanas, pero lo más importante en este momento era no solamente conseguir la paz, sino también evaluar lo sucedido. Ahí hay una parte que le corresponde al gobierno, a la ciudadanía, a la política, pero también hay una tarea que le corresponde a la justicia. ¿Fue un golpe de Estado o un intento de golpe de Estado? Sí, pero no solo eso. Fueron muchos factores juntos, no podemos desconocer que también había sectores de la población, personas que lo que estaban expresando era un descontento frente a una situación, frente a su realidad, y creo que hay que diferenciar bien esos aspectos también distintos de la protesta. No es lo mismo decir, no estoy conforme con la situación económica, estoy levantando mi voz por las dificultades en el sector rural, que no son nuevas, pero que hay que atender. No es lo mismo eso que concertar y coordinar un ataque a la Contraloría o un ataque a un cuartel militar o cortar el agua. Entonces, ese fue uno de los ejes de mi comparecencia en la Asamblea. Decir lo que pasó aquí fue un conflicto complejo, fue un conflicto político por un lado, y también fue un conflicto de seguridad. A la política, al llamado de atención de la población, hay que responder con política y el gobierno está escuchando y está diseñando programas y políticas públicas para atender a esos sectores. Pero también hay otros sectores, hay otros actores que lo que tuvieron fue un plan no solamente para atacar al gobierno, sino para desestabilizar el Estado, el Estado de Derecho, y ahí cada uno de los componentes también tendrá que rendir las explicaciones que correspondan. Algunas serán políticas, otras serán penales, como lo estamos viendo. Ahora, precisamente usted decía en su comparecencia que el 12 de octubre fue el día en que se reflejó el mayor intento de ese golpe de Estado, donde se vio la presencia de grupos subversivos que estaban planificados y entrenados, que tenían una coordinación plena. ¿Qué más han podido recabar como información en torno a ese tema? Así es. Lo primero es que hemos diferenciado, y yo lo hice en mi presentación en la Asamblea, entre algunas cosas que pueden calificarse como violencia espontánea y otras que son violencia organizada. Puede ser espontáneo que en un momento de indignación, de molestia, un grupo de manifestantes empujen las vallas de los policías, se enfrenten con los policías. No es espontáneo llevar metal, llevar fierro, calentarlo, llevar con qué calentarlo en la marcha, y con eso intentar perforar los cascos de protección de la policía. Eso ya no es espontáneo. Tengo que organizarme violentamente para atacar así. No es espontáneo tener una formación en donde tenemos una defensa, un ataque y una dirección, y usan voladores a través de tubos de PVC para convertirlos en proyectiles. Eso ya no es una violencia espontánea, no es una explosión de ánimo de ese momento. No es espontáneo tener un grupo de chat para ir a tomarse la Contraloría General del Estado. No es espontáneo conducir la marcha hacia un cuartel militar. Entonces, ahí tenemos varias cosas, y por supuesto la justicia hará su trabajo, pero tenemos ya algunos indicios de que se estaba programando. Primero, para el 9 de octubre, incluso con toda la preparación política sobre una reivindicación para esa jornada, con lo que implica históricamente, y luego cuando el 9 de octubre, afortunadamente, tenemos una jornada tranquila en la tarde, la marcha de la Conalle toma una ruta diferente, no se dan los enfrentamientos que a todos nos preocupaban. Entonces, se pasa un nuevo estallido para el día 12 de octubre, incluso preparando declaraciones, decisiones políticas, que lo que pretendían era afectar al Estado. Hay que diferenciar cuál fue la participación de cada sector, creo que hay que hacerlo. Es muy difícil decir, toda una organización estaba detrás de algo. Las responsabilidades, sobre todo las penales, son individuales, y eso es parte de lo que la justicia tiene que esclarecerle al país. Pero no podemos negar que hay señales que son muy claras, y que una cosa que estaba en juego esa semana era la impunidad, Liz. No solamente porque fueron a quemar la Contraloría, sino porque lo que trataron de impedir era que se dé la audiencia de casación de Jorge Glass, que estaba prevista para esa semana, y se postergó, y la audiencia de formulación de cargos de Arroz Verde, o de Sobornos 2012, que también estaba prevista para esa semana, y que también lograron postergar por el caos del país. Ahora, ministra, usted ha sido enfática, y obviamente por una intención del gobierno de respetar la independencia de cada función, y usted ha sido enfática, repito, en decir que le corresponderá a la justicia actuar. En este momento hay procesos abiertos por el delito de rebelión contra algunas personas, y se está siguiendo a la marcha, pero dentro de su comparecencia también le cuestionaron a algunos asambleístas que forman parte de esa comisión el hecho de que hayan personas que fueron, que cayeron quizás en la sedición, en poder arengar a que se den actos también dentro de esto que comenzó como una marcha pacífica, y se refirieron también a los dirigentes indígenas en ese sentido, cuestionaron por qué algunos de ellos no están también dentro de un proceso, privados de su libertad mientras se realiza dicho proceso, y ahí sigue quedando una respuesta pendiente. Sí, pero aquí hay algo muy importante. Afortunadamente no es el Ejecutivo el que decide cuando una persona es detenida. La Policía Nacional hace detenciones solamente en casos de delito flagrante. Una vez que no hay delito flagrante, o cuando no se trata de esa circunstancia, sino que hay una investigación, la Policía Nacional, menos el Ministerio de Gobierno, ni la Policía Nacional ni el Ministerio de Gobierno, decide detener a alguien, ni tampoco decide sobre qué delito acusarle. Lo que nosotros podemos hacer, y lo hemos hecho en el momento en el que correspondía, es decir, presumimos que se está cometiendo un delito, presumimos que aquí está sucediendo algo que está tipificado en el Código Penal, secuestros, por ejemplo. Eso se hizo en su momento, la jornada, el día que diferentes policías estaban secuestrados, para ponerle un ejemplo. Pero una vez que eso está puesto a órdenes de la justicia, no es la policía, ni tampoco el Ejecutivo, ni tampoco yo, quien decide quién es privado de libertad, sino que la Fiscalía tiene que resolver si encuentra mérito suficiente. La Fiscalía lleva el caso ante un juez, y un juez puede dictar una medida cautelar. Creo que hay que tener clara esa separación también. Pero usted siente que la justicia va en la línea, ¿usted siente que la justicia va en la línea y en el ritmo correcto dentro de los procesos que deberían derivarse tras esa jornada de protestas que vivió el país? Bueno, yo personalmente espero que algunos procesos tengan más velocidad, pero también entiendo que hay trámites que seguir, que hay que extraer la información, que los procesos han sido muy incidentados, porque también hemos tenido recusaciones, audiencias para cambio de medidas cautelares, creo que eso también hay que mirarlo. Yo confío en el trabajo que hace y que va a hacer la justicia, y creo que de eso dependemos no solamente para la estabilidad democrática, sino para que se mantenga el Estado de Derecho como lo conocemos, con sus reglas. Y permítame hacer una diferencia a la que yo me referí en la comisión. No es lo mismo decirle al gobierno algo, en los más duros términos, no es lo mismo decirle al gobierno algo que sugerir que las Fuerzas Armadas se subleven contra un gobierno. Eso es una cosa distinta. No es lo mismo criticar una decisión del presidente, no es lo mismo criticar a la Asamblea Nacional, porque ese es el poder político, temporal, ocasional, que además estamos todos sujetos a las más duras críticas, así es. No es lo mismo eso que secuestrar policías y militares. Los policías, los militares, lo que representan es la capacidad del Estado para imponer la ley, la capacidad del Estado para imponer el orden. Cuando se secuestra a policías y militares, cuando se los secuestra y se les quita los zapatos, cuando tenemos casos de policías, mujeres secuestradas cinco días, manoseadas, a las que les quitaron la ropa, ahí no estamos hablando de un mensaje político, estamos hablando de cosas que son más graves y que la justicia tiene que esclarecer, porque tampoco podemos convertir eso en una disputa entre las personas que actuaron y el gobierno. Por eso la justicia tiene que ser, tiene que actuar de esa manera, como un tercero imparcial que recoge la preocupación que yo estoy expresando, por ejemplo, en este momento, y luego le permite a la otra parte explicarse y defenderse y jueces tienen que tomar decisiones sobre esto. Pero creo que por el bien del país, estas cosas deben aclararse para que no se repitan nunca más. Sin duda la justicia tiene un trabajo importante y pendiente en este tema. Usted también dentro de su comparecencia habló de una lluvia de información falsa, de una serie de mensajes que habían detectado provenían, en su mayoría, desde Venezuela. Si bien es cierto que había una relación ya resquebrajada con ese país, también es cierto que cuando comenzó esta ola de protestas, en algún momento el presidente Lenín Moreno dijo, y dijo que detrás de esto, señaló incluso al presidente de ese país, de formar parte de quienes estaban orquestando ese intento de golpe de Estado. ¿Cuál va a ser entonces la acción en torno a esto, quizás hasta a nivel diplomático, qué se va a hacer teniendo ya, desde el punto de vista del gobierno, una certeza de que ese país estuvo involucrado en lo que vivió el país durante los 11 días? Sí, creo que para la región entera hay conciencia de que uno de los aspectos, uno, al menos uno de los que están sucediendo en la región, es una disputa que tiene que ver con la geopolítica. Ni Maduro, ni Diosdado Cabello han ahorrado comentarios para hacerles saber al continente su opinión sobre lo que está pasando. Han hablado del plan de Sao Paulo, han hablado de la brisita bolivariana, ellos mismos han confirmado de alguna manera esta preocupación y estos indicios que tenemos en varios países sobre una disputa geopolítica o su participación en varios de los incidentes violentos. Y al menos en el caso de las noticias falsas, que es a lo que me refería en la Asamblea Nacional, es increíble el centro de operaciones con el que cuentan en Venezuela para el tema de las noticias falsas. Hubo un día, esto no es, o al menos no era parte esencial de la tarea ni de la policía ni del Ministerio de Gobierno, pero en este nuevo tipo de conflictos, este es un nuevo desafío también, cómo hacemos para evitar que las noticias falsas o que las redes sociales se conviertan en un escenario de disputa adicional, en un escenario de conflicto adicional. Creamos en esos días, en medio de la urgencia y de la emergencia, un sistema de verificación de noticias falsas para poder recibir todo lo que circulaba o mucho de lo que circulaba, verificar y luego decir, esto es falso, esto es viejo, estas imágenes son de una película, estas imágenes son de otro país, estas imágenes están trucadas, para poder hacer eso. El primer día tuvimos 20 noticias falsas, el 12 de octubre tuvimos 3.000 noticias falsas verificadas por este sistema del Ministerio de Gobierno. La tecnología permite saber de dónde salen, algunas salían de aquí, algunas salían de distintos países, incluso en Europa, algunas salieron de Rusia, un par salieron de Irán, lugares extraños, pero pocos. Pero la concentración más importante estuvo precisamente en las que venían de Venezuela. Esto es parte de lo que tenemos que enfrentar, esto no solamente ayudó a inflamar los ánimos de la población, de los manifestantes, mentiras que se dijeron sobre niños, sobre hospitales, mentiras, eran noticias falsas, eran mentiras que exacerbaban el ánimo de los que participaban en la protesta, pero yo creo, Liz, que esto también es lo que colaboró para convertir a los periodistas en un objetivo de la discusión, en un objetivo del enfrentamiento. ¿Por qué la gente estaba recibiendo unas noticias en el celular que no estaba mirando en los medios tradicionales? ¿Y qué pensó la ciudadanía o qué pensaron los manifestantes? Aquí hay una diferencia y a quién le voy a creer. Y después de años acumulados de críticas, de descalificación, de ataques a los medios de comunicación, claro, la ciudadanía decía, a mí en el WhatsApp me llegan 30 niños en un hospital, y esto no me lo están mostrando en otro lado. Creo que esto también fue un factor clave para que en esos días existan 130, al menos 130, dependiendo de la cifra que tomemos, al menos 130 periodistas agredidos. Entonces, hay una manipulación ahí de la información que no debemos subestimar. Ministra, hay otro punto importante y es ese reconocimiento de esa debilidad o esa falla que hubo en el servicio de inteligencia y contrainteligencia, y ante eso usted dijo en su comparecencia que hay que hacer mejoras. ¿Hacia dónde van encaminadas y en qué tiempo también? Las estamos haciendo, las estamos haciendo, ya estamos trabajando en eso. Usted comprenderá que por tratarse de temas de inteligencia no es algo en lo que pueda explayarme dando detalles, pero necesitamos tener más y mejor información, necesitamos también intercambiar esta información con otras agencias de inteligencia en la región, porque hay temas que no están desconectados entre sí. Esto es parte de lo que estamos trabajando, pero sin lugar a dudas, esta experiencia que es nueva para el país, que es nueva para las fuerzas del orden, que es nueva para la policía, tiene que permitir que actuemos cada vez de mejor manera si es que nos corresponde enfrentar un escenario similar. Yo espero que no. Nuestro principal objetivo, el escenario deseable, es que una cosa así nunca se repita. Para eso hay una dimensión política en la que estamos trabajando, por supuesto. Hay sectores a los que hay que atender con prioridad, con mayor dedicación. Es cierto, y lo estamos haciendo. La justicia tiene que hacer su trabajo. Hay personas que deben ser sancionadas y cometieron delitos porque la impunidad es un muy mal mensaje también para los estados democráticos. Hay muchos frentes que atender y lo estamos haciendo porque, repito, el objetivo es que esto nunca se repita. Ministra, ya tengo que concluir, pero quiero que rápidamente me conteste esta pregunta y es, en base a su última respuesta, si es que hay entonces la garantía o no de que esto pueda repetirse al menos de aquí hasta el 2021 cuando ya vayamos a las urnas y concluya el periodo de gobierno de este actual gobierno valga la redundancia. Bueno, las garantías absolutas no existen y esto nos demostró que también a pesar de las previsiones siempre hay cosas que salen de nuestro control. Pero yo creo que no solamente el gobierno es el que quiere que esto no se repita. Creo que en este momento la población no quiere que se repita. Las personas que dejaron de producir, que dejaron de vender, que dejaron de tener ingresos, muchas van a tener que cerrar sus empresas, la banca pública está generando créditos especiales para poder pagar las planillas, niños que dejaron de ir a la escuela, poblaciones aterrorizadas, aunque no estén en primera línea de un enfrentamiento, el temor, el temor una noche de escuchar un tanque de gas estallando en Quito porque lo hicieron estallar los manifestantes, el temor de ver estas imágenes, pacientes que no pudieron llegar a los hospitales, ciudades sin agua. Creo que en este momento la propia población no se sentiría ni representada, ni tampoco satisfecha con una medida de fuerza. Creo que este periodo tan duro para todos nosotros, lo que es también es un llamado para que desde los sectores dirigenciales nadie pretenda hacer oír su voz de una manera tan violenta que termina costando siempre más a quien menos tiene. quiero agradecerle la ministra a su presencia esta mañana aquí en los desayunos de veinticuatro horas. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Liz. Gracias. 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 Gracias.